Bueno, pues precisamente nos encontramos con un amigo muy estimado por Manuel Uribe, el licenciado Gerardo Luna. El licenciado Gerardo Luna solamente es amigo, también hizo algo, creó una canción junto con otro grupo de amigos de Manuel Uribe para alentarlo. Así es, como te repetía hace unos momentos, entre todos hicimos el proyecto para motivarlo. Era para nosotros algo inusual ver a una persona con tantos kilos y que no tuviera muchos síntomas de una gente enferma. Oiga, fueron muchos años, sin embargo, él siempre quería salir adelante. Pues yo le pregunté un día que estábamos platicando él y yo solos y le digo, ¿cuánto tiempo tienes aquí en la cama, mime? Me dijo, voy a cumplir 12 años de estar postrado. Dice, ya me cansé, hay días en los que ya siento que ya no tengo fuerzas de luchar. Le digo, no hombre, anímate y no estás solo, entre todos ahí, cada quien de grano en grano lo fuimos ayudando. Oiga, ¿y qué procesos jurídicos quedaron pendientes? Porque usted también ayudaba a la familia y a Manuel Uribe en algunos procesos. Trae lo que es la parte hereditaria del papá de Meme, trae el divorcio con la esposa y trae una propiedad que le faltó escriturar. ¿Él se quería divorciar? Sí, últimamente lo que quería él ya es tener su vida arreglada, ya no quería regresar con su esposa. Como te dije, le hicimos la propuesta en virtud de que Meme ocupaba atención médica. Meme le hizo la propuesta de que hipotecara a su parte el 50% del valor de la propiedad y que ella lo fuera pagando por mes. Y ya si él le cedía los derechos y ya al momento que quedara liquidada la hipoteca, la propiedad era totalmente de ella, pero nunca quiso. ¿Fue desgastante este proceso para Manuel? Meme me dijo que para él le dolió mucho la forma en que terminó su matrimonio y que él tenía la voluntad de llegar a un arreglo bien, que no le guardaba ningún rencor, pero lo que quería era arreglarlo bien, en forma práctica, sin tanto desgaste ni trámite. La situación quedó pendiente, completamente trunca, Lick, o qué va a pasar ahora con esto, con este proceso jurídico. Pues queda, o sea, que se acumuló, él demandó el divorcio y luego ella recombino. Al fallecer Meme pues queda, ya queda viuda la señora, queda en calidad de viuda. Muy bien, Lick, pues muchas gracias, muchas gracias.